Yo voy a un evento de lenguaje en México. Voy a un evento. Está lloviendo un poco. Pero bueno, les voy a mostrar absolutamente todo. Como siempre les voy a dar muchos consejos. Y en este evento voy a entrevistar también a una persona muy especial. Vamos a entrar. Hola a todos, soy Anja. Y en este canal tienes muchos tips sobre el tema español. Pero también sobre la cultura y sobre el lenguaje español. Y hoy estamos en un muy bonito evento. Y ahora vamos a hablar de cómo podemos practicar idiomas. Bueno, obviamente una solución es ir a eventos. Y te voy a enseñar mucho más. Pero, y a lo mejor ya lo sabes, a lo mejor no. En unos pocos días vamos a tener un evento en Chulula, México. La Polyglot Conference. Y si no pudiste venir a la Ciudad de México el día de hoy, pues quizás puedes venir a la Polyglot Conference. Y yo tengo aquí conmigo el fundador de la Polyglot Conference, mi amigo Richard Simcott. A lo mejor algunos de ustedes han visto el primer video que hemos hecho hace unas semanas en Berlín con él. Te vamos a dejar el link en la descripción. Pero ahora le voy a hacer algunas preguntas muy específicas respecto a cómo practicar un idioma. Vamos a ver. ¡Hola Richard! ¡Hola! 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 Bueno, vamos a grabar un micrófono. ¡Hola! Funciona más o menos. Bueno, Richard, el fundador de la Polyglot Conference. ¿Nos quieres primero quizás platicar un poco de qué nos espera en la Polyglot Conference en Chulula ya en muy pocas semanas? Muchas gracias, en primer lugar, para todo lo que has hecho para esta conferencia Polyglota este año en Chulula. Pues lo que vamos a hacer es celebrar México, los mexicanos, sus culturas, sus idiomas, sus lenguas, toda la diversidad y todo el talento de este fantástico país juntos y, incluso, compartiendo también cómo aprender mejor otros idiomas, cómo estudiar mejor, más efectivamente, también cómo practicar sus idiomas con la gente de ahí, porque vamos a tener gente de muchísimos países. ¿Como más o menos cuántos países? Definitivamente más de 10, pero incluso más de 20 países, creo, ¿no? Claro que sí. Yo soy de como 30 países, así que... Va, ok. No, pero yo creo que en la Polyglot Conference se pueden practicar mínimo 20 idiomas, ¿no? Puede ser y más también, creo, ¿eh? Y, pues, obviamente, mucho alemán también, por eso lo hacemos también. Ahí vamos a estar, vamos a practicar alemán también durante el fin de semana. Y, bueno, ¿nos puedes platicar un poco de cuándo es y luego vamos a decir algo respecto a los boletos? Sí, entonces, entre el 28 y el 30 de octubre en Cholula, ahora en octubre, entonces, estamos ahí y te estamos esperando. Y bueno, chicos, sabemos que, pues, en esta situación, comprar un boleto, pues, no es nada fácil. Conocemos también la situación a nivel mundial. Por eso también ofrecemos becas a los mexicanos, a los nacionales, así que, si tú quieres venir a la Polyglot Conference, el dinero, o sea, de no poder venir, el dinero no debería ser la razón. Así, ¿bien dicho? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí en el link, en la descripción te vamos a dejar un link para todos los mexicanos que quieren estar en la Polyglot Conference. Ahora, tengo algunas preguntas. Vale. Bueno, pues, aquí Richard ha aprendido como más de 50 idiomas. Sí. Revisa el video, el primer video que hemos hecho con él, si aún no lo has hecho. Y bueno, obviamente, tú tienes que practicar todos tus idiomas, aprendiéndolos y también después manteniéndolos, ¿no? A ver, obviamente podemos ir a un evento como el de hoy y creo que tú lo haces muy seguido. ¿Qué más se puede hacer y cómo practicas tú tus idiomas? Pues, yo si tengo oportunidades para hablar con mí mismo, también es una opción, si no a otra persona a mi alrededor. Con mis gatitos, claro. Con los gatos, con los animales. Hay algo importante para practicar con los animales. Sí, mascotas son muy importantes, muy importantes. Y luego, claro, hablando en internet, viajando, si tengo la posibilidad para viajar y utilizando mis idiomas cuando pueda. Ok, vamos a ser más específicos. O sea, dices viajando, o sea, tú te refieres a no solamente viajando, por ejemplo, si quieres aprender alemán, viajando a Alemania. También podría ser en otro país y te encuentras alemanes, ¿no? Claro que sí, porque en México, por ejemplo, hay muchos turistas y sí que hay zonas turísticas donde puedes utilizar tus idiomas, tus conocimientos para ayudar a la gente y también para comunicar con esas personas en sus idiomas. Y porque, a lo mejor, no saben español. Y también mi experiencia es que muchas veces los que viajan, por ejemplo, si tú te encuentras alemanes viajando, también son personas, generalmente hablando, muy abiertas. Entonces, hay más oportunidad también, quizás, de hablar, ¿no? Entonces, bueno, viajando y dijiste algo por internet. Y creo que eso es una de las preguntas. ¿Cómo practico en internet, no? Tú descubriste una forma muy divertida durante la pandemia, ¿no? Cuéntanos. Pues, había una aplicación que se llama Clubhouse y ahí puedes charlar, hablar con muchas personas sobre temas diferentes. Y eso sí que es una manera para comunicar y hablar y practicar tus idiomas. Pero también hay grupos también en Twitter, en YouTube o en Facebook donde puedes encontrar a otras personas estudiando o ya hablan el idioma que quieres aprender. Y con ellos puedes quedarte en Zoom o en Zoom o en otra aplicación también para comunicar, para hablar. Y, claro, también en la conferencia Políglota, en nuestra conferencia en línea, conferencia Políglota Global, tenemos también Zoom para vosotros si queréis practicar el idioma que quieras. Y también un programa vivo, donde puedes también añadir horas para practicar y usar varios idiomas cuando quieras, con quien quieras. Y en el foro que tenemos puedes escribir con otras personas que están en nuestra conferencia en línea y van a estar también por todo el mundo esperándote a ti. Claro, o sea, en la Políglota Conference puedes practicar y también aprender de muchas otras personas con ponentes, pero increíbles. Vas a ver, revista en la página ahí los ponentes. Y bueno, yo ahora también quiero practicar, porque hablando de practicar idiomas, pues yo también ahora quiero. Vamos a bajar y vamos a practicar idiomas. Vámonos. Vámonos. ¡Auskets! Vámonos. Ya vieron a nuestro primer invitado, Richard Simcutt. Muy interesantes. Vamos a practicar idiomas, tenemos también, obviamente, un invitado muy especial, a lo mejor algunos lo conocen de TikTok, y Antonio, que también va a estar en la Polita Conference, también va a estar en una plática, ¿no? ¿Cuál va a ser tu tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo renací después de Nahuatl? El tema va a ser sobre cómo renací después de haber empezado a estudiar Nahuatl, ¿no? Cómo renací como mexicano, cómo reconecté con la tierra en donde nací, donde tal vez pensaba yo que había nacido, había crecido y que por ende era mexicano, pero hasta que empecé a estudiar la lengua indígena, que a lo mejor mis antepasados no hablaban, ¿no? Pero al empezar a estudiar este idioma que se hablaba en la región donde yo crecí, fue que logré encontrar ese pedacito de México que me faltaba. ¡Aww! ¡Qué lindo! Bueno, yo creo que aquí ya practicamos, no sé, como unas, una hora, dos horas, ¿sí? Algo así. Bueno, y les quiero obviamente presentar también a las personas que practicaron aquí conmigo. Aquí estuvimos en la mesa de German Deutsch. Aquí tengo a Elizabeth y creo que Elizabeth estaba algo nerviosa antes, ¿no? Cuéntanos. Ya, bueno, sí, yo estaba nerviosa desde antes porque ya había visto a Anja desde hace como un año y me emocionaba mucho el hecho de conocerla. Pero ella es algo increíble porque me dijo que tiene un A1 de alemán y no lo podía crear porque entiendes muchísimo. Solo entiendo, pero me falta todavía mucho vocabulario. No. No, no es cierto. Y también la historia, me gustó mucho. ¿Pueden contar un poco de su historia de por qué aprenden alemán? Ah, pues yo soy médico y quisiera ir a trabajar y a vivir en Alemania y pues él es mi esposo y él también pues está aprendiendo por mí para apoyarme. Y tú, ¿cómo vas con el alemán? ¿Cómo te sientes? Qué lindo que están haciendo eso como proyecto de pareja, ¿no? Pues es complicado. Yo voy un poco más lento y aparte sí es complicado con respecto a otros idiomas que conocemos. Entonces, ahí vamos. Es complicado. Muy bien, pues súper bien. Y tú has venido a varios language meetups, ¿no? Así es. Y cuéntanos, ¿qué tan importante? Porque a mí a veces no me creen. Cuando yo digo, chicos, hay que ir a estos meetups online o pues en persona como aquí. Tú has venido a varios. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué dirías? Bueno, es importante, uno, porque conoces a personas distintas que te pueden ayudar o tú puedes ayudar a las personas que van empezando y tú conoces un poquito más del idioma. Y bueno, también te ayuda lógicamente a practicar y a seguir mejorando. Cualquier idioma, el idioma que estés practicando. Es muy bueno venir a estos eventos y... Bueno, así que me alegro o los felicito por realizar estos eventos que ayudan a muchas personas que tienen la necesidad de aprender, pero muchas veces no tienen un lugar donde ir. Y bueno, estos eventos para eso son. Y por eso justamente vamos a tener la Polyglot Conference. Así que, pues de verdad, no te puedes perder esta gran oportunidad de la Polyglot Conference porque es por primera vez en Latinoamérica. Y pues yo no puedo decir dónde va a estar la Polyglot Conference el próximo año, pero no va a estar en México el próximo año. Así que, bueno, espero verte en la Polyglot Conference. Revisa el link para tener una beca para los mexicanos si te interesa participar. Y ojalá nos vemos todos en Chulula. Ustedes también van a venir, ¿no? ¡Yay! Nos vemos en Chulula y nos vemos muy pronto.